La mano izquierda hace todo un bajo y la mano derecha la melodía. La mano izquierda hace todo un bajo y la mano derecha la melodía. La mano izquierda hace todo un bajo y la mano derecha la melodía. La mano izquierda hace todo un bajo y la mano derecha la melodía. La mano izquierda hace todo un bajo y la mano derecha la melodía. Bueno, hay una parte que me he equivocado, que es esta de aquí. Sigo. 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 Estoy estudiando, luego me equivoco.